Hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas caras me dijo le suplico compañero que no hablen mi presencia de las le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron me dijo me dijo yo soy uno de esos que más ha soportado los fracasos y siempre me declaro las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos mas nunca les reprocho y serias se tiene que sufrir cuando se ama las horas mas hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama pudiéramos pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos y nunca lograríamos olvidarla mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas no queda otro camino de una nariz es así que adorarlas y nunca nos es cuando en las Gund era y el thinks de qué